Saca la cámara, borra un video de los jugadores El goleador del primer gol del empate ¿Cómo se siente al haber anotado ese gol? Que significó mucho para el partido Es algo que no lo podemos creer Se lo dedicamos al pueblo Muchas gracias Han sido las palabras del goleador del partido Llamado Che Carlos Hay otro título más para José Carlos ¿Cómo se siente? Se siente bien de ver ganar el campeonato Aunque fue con unos treinta y algo de minutos Pero todo bien Demos la entrada de medalla Para el equipo atletico Que por lo que hicieron el campeón Pase, los siguientes, por favor Para hacer las entregas de la efectiva medalla Aquí Cuanto va con Marco Odulio Cómo se siente, Marco Odulio Excelente equipo Con excelentes partidos, pero da la casualidad, fuimos perdedores, lo siento. Ha sido un gran partido de Wally Oseguera, pero lastimosamente le tocó errar ese penal. Wally Oseguera la cagó. Adiós, la paz. Vamos a ver entonces. Los dirigentes también tienen derecho a sus efectivas medallas, así como a sus trofeos de honor. Tenemos a un Héctor Rodríguez, pues aquí tenemos un tema de la alba, siendo el coach de este tipo artístico de Anzani. No, ya tenía estudiado. Tuve que dar dos pasos hacia adelante para chingar el ángel. La suerte es que iba a donde yo me tiré. ¿A quién le dedicas, tío, Iván? Primero a Dios y después a mis hijos. Iván, lo dedica aquí a su vecino. ¿Cómo se siente Gabriel al mirar a su papá cerca? Estoy comiendo, es para mi papi. ¿Qué te lo cuente papá? ¿Qué te lo cuente? ¿Sí? ¿Qué te lo cuente? ¿Qué te lo cuente? ¿Más palabras ahí y la muerte? ¿Cómo se siente? ¿Usted? Bien. ¿Y usted cómo se siente? ¿Qué te lo cuente? Bueno, pues aquí está el trofeo del equipo, del equipo ganador del segundo. del segundo lugar, cuyo capitán... El capitán, ¿cuál? Era partido, pero lastimadamente lo puedo callar ahí. ¿Este o este? ¿A qué? ¿O qué te damos este? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se lo damos así? ¡Ey! 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 Mezco empieza a hacer entrega del trofeo al capitán del equipo atlético, Olai Chano, quien está junto al coche y dueño de este equipo del atlético, Olai Chano, Germán Miralda. Felicidades a todos que serán acompañados aquí por la reina Miss Belice, la reina Miss Belice y todos los dirigentes del equipo. Ya se hizo entrega y bueno, muchas felicidades a todos aquellos que han participado en este campeonato, aunque el Atlético Olai Chano ha perdido el campeonato, pero es merecedor también del orgullo de los trofeos y trofeos individuales, así como el trofeo personal, el trofeo del equipo, el Club Deportivo Atlético Olai Chano. Así es que felicidades, felicidades a este equipo que ha sido creador para ese trofeo. Un aplauso especial para toda esta gente que está participando en esta ocasión. con el jugador de los altos y guapos. ¿Qué le perdió el partido? Estuvo lanchando, papá. El partido estuvo bueno, estuvo reñido y toda la vaina, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a los jugadores del equipo altos y guapos para hacer entrega de los respectivos trofeos, los respectivos galardones ganados en esta competencia como campeones de la liga Lake County Soccer League. ¿Tiene que darle, Juan? ¿Ferma? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Mira, Wally, cómo anda Wally. ¡Llena la cerveza, pues! Vámonos, pues, vámonos. ¡Vámonos al París! Ok, gracias. ¡Vámonos al París! Un entrego de trofeo ahí para los jugadores como Aníbal. Llegan, los trofeos. ¡Coraj, coraj! ¿No muente uno para el equipo? ¿Cómo están en estos momentos? Ay, no voy a hacer. Ahora ya sé que voy a estar el mismo, para eso. Con solo uno uno muente, solo uno muente. Con ese mismo, con ese mismo. Exactamente. Bueno, en ese momento ya se va a hacer entrega de las respectivas medallas, ya a cada uno de los jugadores. Ya están todos listos para entregarles las respectivas medallas. Ganadores de primer lugar, el equipo Altos y Guapos. Todos participantes en este torneo de la Lake County Succerly. Acá con la entrega de medallas. Daniel, ¿dónde está? Cortando pelo, por cortar pelo no vino a apoyarlos hoy. Se está haciendo entrega a casi todos los jugadores del club deportivo, Altos y Guapos. Bueno, todos siendo ya, pues, ganadores de sus respectivas medallas y sus respectivos trofeos como campeones. Gracias, ustedes. Gracias, felicidades a todos. Un partido que fue muy, pues, la verdad, muy bonito. Donde, pues, no se cometieron errores, faltos de educación. Y donde se ha demostrado que el fútbol, pues, es una de las ramas en la cual debemos de participar mucho. Porque nos ayuda mucho a impulsarnos como personas positivas dentro de estos torneos. En los cuales participan mucha gente. Gracias, pues, por haber venido a esa fanaticada, a este, a presenciar este torneo. Bueno, vamos a ver, por favor, también. ¿No hay más? Ya, pues, prácticamente con esto vamos a terminar ya. Vamos a finalizar este acto de presencia nuestra aquí como, pues, básicamente el valor de este torneo. No, pero, sí, yo sé que faltan varios. Una vez terminen ya. Por favor, no, pero, menos bastido que fui yo. Oh, nor, no, no. Algo, mis hijos, hombre. Ah, me gusta, ah. Ez el doble. Casiero Dashboard. Ah, no, no, le dieron a escậmite. Fat Facto. Baja, ¿run decidió? ¡Sos Tennessee! Estaba que iré hacia la cara, si estaba, y en la última sección de esto estaba arriba ¿Por qué que acérquense a la foto del trofeo también? ¡Poder, pero hay que estar de cámara! ¡Trofé, trofé, sí! Bueno pues vamos a continuar la jornada continuer una segunda entrega de los efectivos trofeos y además de las medallas que han ganado estos equipos que hoy se pelearon prácticamente la etapa final y en la cual el club deportivo altos y guato fue campeón lógicamente campeón de este torneo de la ley county de guatigan y de todas maneras felicitaciones a todos los equipos que han participado fueron acreedores a llegar a una final donde pues y y y mi trofeo soy el aficionado número uno bueno pues vamos a ver entonces David David miralo miralo los ojos me 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 Por acá la foto con el trofeo Bueno, ellos primero Bueno, pues se va a hacer acto de presencia ¿Quién será el encargado de recibir el trofeo? ¿Será entonces? Vamos a ver quién es el encargado de recibir el trofeo El encargado de recibir el trofeo por parte del Club Departivo El Club Departivo Alto Cigual Ya pues lo recibió Y ahora pues lógicamente van a hacer A creedores a las fotografías A ver el recuerdo para todos ustedes Así es que ya A ver, pues bueno, pues Está tomando las fotografías como campeones Recibiendo el torneo como campeón El segundo 20 pues ya Esto pues da su paso de construcción Felicidades para todos ustedes Gracias de parte de la ley Cable y Saker Por haber contribuido a esta aceleración de este torneo En el cual pues el equipo Altos y Guajos fue el de su campeonato Que hagan positivamente muy bien el campeonato Aunque sea con los penales Pero fue muy positivo Así es que vamos a verlo Vamos a ver qué lo quieren No, no, no Él lo quiere, lo quiere agarrar Ya, ya, ya ¿Puedo ir con el mace? ¿Puedo ir con el mace? Dame, Nen Acuada, el suyo ¿Puedo ir con el mace? 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 ¿Por qué? ¿Puedo ir con el mace? Bueno, ya se tomaron la fotografía No se van a hacer ¡Vágame! 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 El vino de tomar las fotografías finales de esta temporada, todo concluido y pues les deseo muchas felicidades a todos los que han contribuido con este video. ¿Se llama? ¿Margaret? Una sonrisita para mí.